Novedades respecto a Cristina en Comodorosí, la información que primicia Radio Mitre es que la señora quiere que se postergue la audiencia de casación donde se va a leer el fallo por la causa de la obra pública para después del 17 de noviembre, es decir, el domingo 17 de noviembre donde son las elecciones para la presidencia del PJ. Claro, ella no quiere que digan que es condenada y que le confirma la condena. Denle el gusto a la señora. No, 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 denle el gusto, no. Claro, porque la lectura del fallo está prevista para el 13 de noviembre. No va a ocurrir, no va a ocurrir. Entonces, la señora ayer mandó, todavía no presentó el escrito, lo que mandó fueron unos abogados a ver cómo venía la mano, para sondear, viste lo que hacen los grandes bufetes en Comodorosí, que primero mandan a sondear y después presentan el escrito, para ver si había agua en la pileta o no. Me parece que no hay agua. Además, ¿hasta cuándo lo van a prorrogar? Por eso. Pero las audiencias con las partes terminaron en julio. Tenían, bueno, después de la feria, tenían 20 días hábiles. Ya el plazo está revencido. Claro. Salvo que estén negociando otras cosas por el Senado, por otros lados. Pero la realidad es que hay que ver qué pasa, si Cristina... Ayer me contaron que Cristina estaba por presentar este escrito y vos te metés en la cabeza de ella, es de manual. Así que, bueno, lectura del fallo. 13 de noviembre, 17 de noviembre, la elección. Y Cristina no quiere ser candidata con una confirmación de la condena por parte de Casación. Bueno, mala suerte.